Vengo de una tierra que le sobra Corazón y voluntad Sueño con el día en que le sobre La razón para cantar Tengo dos pretextos que me esperan Para regalarme su mirada Tengo cada vez más recompensas Tengo cada vez menos palabras Vengo de un lugar, de una región Que está embrujada Por los indios que se niegan Alejarse de su raza Llevo veinte años Aprendiendo a valorarla Y en los tiempos de mi infancia Parecía tener más magia Tengo mil pretextos Textos que me esperan Para regalarme su mirada Tengo cada vez más recompensas Tengo cada vez menos palabras Tengo un corazón Tengo un corazón que no se cansa Tengo en mi garganta Que no deja que me vaya Acostumbrando a la distancia Vengo de un lugar, de una región La región que está embrujada Que está embrujada Por los indios que se niegan Alejarse de su corazón Alejarse de su raza Tengo un país Atravesado en mi garganta Que no deja que no deja Que no deja que me vaya Acostumbrando a la distancia Vengo de una tierra Vengo de una tierra Que le sobra Corazón y voluntad No deja que me vaya No deja que me vaya No deja que me vaya No deja que me vaya